Hola nenas que tal, hoy voy a hacer mi top 5 lipsticks o top labiales, top 5 labiales para el verano que yo adoro utilizar, la mayoría son pink, I love pink, ok, so yeah, en realidad son 6 labiales pero el otro vamos a llamarlo clase aparte, otro labial fuera de este mundo. Anyway, el primero es este, este MAC, y es el que he estado utilizando como una loca, porque yo siempre digo eso, como una loca maniática, porque es que yo soy una loca maniática con los labiales. Ok, les voy a hacer un swatch, aquí está el swatch, es un fucsia, y este es Candy Yum Yum de MAC, y me encanta, no se va a poder ver porque estoy grabando de la web, yeah, porque vaya directo a YouTube porque tengo días sin grabar videos, se las extrañaba, yeah, estoy bien crazy man. El otro es también un rosado, pero este es de la marca, estos son más económicos, Smoking Hot Pink, este es mi favorito que yo lo utilizo muchísimo, se me va a parecer idéntico, pero este es como más oscurito, aquí está, right here. Smoking Hot Pink, 905 Smoking Hot Pink, es de la marca Wet n' Wild, lo amo, lo utilicé mucho en primavera, y ahora que estamos en verano, sí, me gusta. A ver si tengo true and true, it's funny. Este es de los Color Whispers, yo soy fanática de estos labiales, y de todos los labiales. Mmm, huele rico, este se llama Faint Refugia, sorry, es que mi computadora está aquí, en los Batteries. Ok, este es mi favorito, vean eso, díganme si no es la cosa más. Wow, I love it, se parece mucho al Candy Yum Yum, pero este es como más, Moisturizer, con Moisturizer, no, que te hidrata mucho más los labios. Te lo deja súper suavecito, tú puedes controlar si lo quieres muy fuerte, o muy así, del diario, I love it. Pero a mí me gusta utilizarlo como que, bien fuerte, y bien shocking. Shocking, es la nueva palabra mía, shocking. Y mi cámara está como loca, so, yeah. El próximo es, este color de los New Vivids, también es de Maybelline. Yo adoro los colores de, los labiales de Wet n Wild, y de Maybelline, me encanta. Este se llama Wild Rose 875, ustedes van a ver que se va a poder ver desde aquí. Porque los números están súper grandes. Y, Maybelline Rose, es un color, Maybelline Rose, color bien bonito, rosado también, pero este es como más tirándole al rojo, entre rojo y rojo, rosy rojo, whatever. Right? So, ahí está, one, two, three, four. Ahora, tengo uno más, que este, también es de Water Wild. Lo único que no me gustan de estos, estos labiales son, otra cosa, me encantan. Lo único que no me gusta es el packaging. El empaque es bien shippy, shippy, miren esto. Está como que, y, se me cae la tapa. Esto es en vivo y a todo color. Ok? Entonces, este aquí, como pueden ver, todos se parecen, pero todos son diferentes, tienen diferentes terminados. El Candy Yum Yum es mate. Y este es como cremosito. Y por último, el que dije que, sabes, dije cinco, pero este es clase aparte. Este es un labial bien chévere. Ok? Eso vamos a decir que son seis, cinco, whatever. Ok? Este, yo lo he estado utilizando, yo lo utilizo mucho. Este es un color más para usarlo en otoño, en primavera, en otoño, primavera, ok. En otoño y winter. So, I love it. 908C. 9, esto es de Water Wild también. Y está súper bonito. Voy a hacerlo en swatch bien rápido. Este lo traía yo en un tutorial. Miren, ustedes ven, miren. Esto me refiero cuando es bien shippy, shippy. Que es de bien, no me gusta. Se le cae todo esto aquí. Está roto. Anyway, so. Este se parece mucho a Rebel de MAC. Es idéntico. Y todo el mundo tiene este labial porque es bello y es exageradamente hermoso. Nesero, yo sé. Estos son mis top cinco, seis. Que yo quería llamarlo seis. Cinco, pero seis. Cinco y de clase aparte. Weird as hell. I know. Entonces, esos fueron mis... Wow, qué rápido fue eso. Anyway, espero que les haya gustado este video bien rapidín. No olviden darle dedito arriba. Suscribirse a Jessica Flow Vlogs. Que estoy subiendo vlogs. Gracias a todas las chicas que se han suscrito. Bienvenidas. No olviden dejarme sus peticiones en la parte de abajo. Las quiero un montón a todas. Y sí, por ahí viene una colaboración muy pronto. Si tú haces videos aquí en YouTube, déjame saber si quieres colaborar con esta servidora. Estoy a la orden. Déjame saber en los comentarios. Me voy porque tengo sueño. ¿Ok? Estamos en vivo y a todo color. Acabando de tocar la puerta la escucharon. Random. So weird. Ok. Ah, como decía. Ese último color es como más para usarlo en... ¿Cómo se dice? Winter. I don't know cómo se dice Winter. Estoy como... Estoy tan cansada que no puedo pensar bien. Entonces, belleza. No olviden suscribirse a la parte de abajo como ya dije. Las quiero un montón. Suscríbanse. I love you all. Y nos vemos en el próximo video. Bye.